Hola amigos, bienvenidos a su canal favorito, AirBall, donde salud es felicidad. Yo soy el doctor Luis Bolaños y saludos a la nutrióloga Lupita Maris. Hola doctor, buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes. Los quiero invitar a que se queden el día de hoy donde van a aprender mucho sobre naturismo, también puedo mejorar una mejor calidad de vida y algunas recomendaciones que les vamos a ofrecer. El día de hoy les vamos a hablar sobre la berenjena y también les traemos unas recetas porque incluso ha habido algunas personas que ni siquiera la conocen o no saben ni cómo prepararlas. Ok, bueno entonces la berenjena se considera como una de las verduras que nos brinda grandes beneficios hacia la salud. Inicia en la temporada que inicia lo que es el calor y termina casi a principios de otoño, es su temporada más fuerte, pero los meses donde la encontramos más es en mayo y lo que es en junio. Esos son los meses donde más tenemos más lo que la berenjena. Su forma similar es igual a una pera, pero un poco más alargada, como de este tamaño y es de color morado. Es su característica, se caracteriza por tener una textura lisa y también por su agradable color, porque es color como púrpura, entre moradito o verde. Entre sus propiedades, la berenjena se considera como una hortaliza desintoxicante que nos ayuda a eliminar todo lo que es lo malo del organismo, todas las sustancias tóxicas, esto favoreciendo lo que es el hígado y la vesícula, que siempre son los más dañinos por la alimentación que llevamos. Contiene vitaminas, tanto minerales, entre ellos tiene la vitamina A, que nos ayuda para lo que es la visa, también que nos va a favorecer para evitar lo que es el envejecimiento prematuro. También contiene lo que es vitaminas del complejo B, como la B1 conocida como tiamina, y la B2 como riboflavina. Y también contiene lo que es la vitamina C, que nos ayuda para cicatrizar, y vitamina E, que nos ayuda como antioxidante. Y lo más importante es que también contiene la vitamina A9, que les ayuda mucho a las mujeres en la etapa durante el embarazo, para que también el feto pueda crecer bien y desarrollarse bien. Es rica en minerales como lo que es el potasio, lo que es el calcio, magnesio, hierro y fósforo. Esos son los minerales súper importantes hacia la salud, y también los contiene lo que es la berenjena. Y si lo que estamos buscando también es una pérdida de peso, también se les puede ayudar con lo que es la berenjena, porque por cada 100 gramos de berenjena, que estamos hablando, que debe ser como una berenjena así pequeñita, nos proporciona 35 calorías, que es baja en calorías, y también no contiene grasas malas. Al contrario, tiene lo que es el potasio, que nos ayuda mucho para los problemas cardiovasculares. Y la totalidad de la berenjena, por la mayoría, es agua. Entonces, si lo que estamos buscando es una pérdida de peso, además de la berenjena, también debemos optar por una alimentación más saludable, llevar una dieta vegetariana y también realizar alguna actividad física. Es de suma importancia. Para esto, podemos llevar lo que es, podemos consumir un preparado, que es un agua de berenjena. Compramos lo que es nuestra berenjena, más o menos así, de este tamaño, que tiene similar como a la pera, como les comentaba, un poco alargadita y morada. La partimos como en trozos, en cuadros. Y después lo dejamos un día antes, remojar toda la noche, y al día siguiente esa agua la colamos para no consumir lo que es la berenjena y nos tomamos lo que es el agua. Ya lo podemos consumir, ya sea por la mañana, o por la tarde, o incluso una vez antes de comer algún alimento. Entre sus beneficios de la berenjena, lo que nos ayuda es a prevenir lo que es la anemia por el consumo de, por el contenido de minerales que contiene, y sobre todo lo que es el calcio, el hierro y el fósforo. El calcio, que nos ayuda mucho para prevenir lo que es la osteoporosis y evitar lo que es, para fortalecer los huesos. Y el hierro, que nos ayuda justamente para evitar lo que es la anemia. Y el hierro y el fósforo, que nos ayuda a mantener lo que es la sangre en equilibrio. Eso significa que la sangre no esté ni ácida, ni alcalina, sino que esté en forma en equilibrio. Y eso nos va a ayudar mucho para la producción de la hemoglobina, que generalmente cuando hay algún problema sobre anemia, siempre lo que la hemoglobina está un poco baja. Nos ayuda también a reducir lo que es el colesterol y triglicéridos en sangre, debido a su contenido en potasio, y también que nos va a ayudar para mantener lo que es nuestra presión arterial a nivel normal en sangre. También nos va a ayudar a reducir lo que son los niveles en sangre, lo cual nos favorece a aquellos pacientes que tienen o que tienen enfermedad sobre la diabetes, les va a favorecer el consumo de la berenjena. Lucha también contra las células cancerígenas por ser alta en antioxidantes, por la vitamina E que nos va a favorecer. Y esto hace que luche contra los radicales libres y no se llegue a presentar alguna manifestación, como algún tipo de cáncer y más en el digestivo. Porque, como bien sabemos, la salud siempre empieza por la alimentación. Si no llevamos una buena alimentación, estamos propensos a desarrollar cualquier enfermedad, incluso algún cáncer, si descuidamos lo que es nuestra alimentación. También va a mejorar lo que es nuestra digestión, por el consumo de fibra, bueno, por el contenido de fibra que contiene, y nos ayuda a mejorar la circulación sanguínea, debido también a la vitamina E que contiene. Tiene propiedades diuréticas que nos favorece para la retención del líquido y también para limpiar esas vías urinarias. ¿Te da un comentario que hay que agregar? Sí, miren, a mí me gusta recomendar la berenjena para problemas de la menstruación, sobre todo cosas de la mujer. Esto ayuda mucho para regular el sistema del hipotálamo con los ovarios, ayuda para que se produzcan más estrógenos en general. Es muy bueno para la salud, digamos, de la mama, de los ovarios, para eso nos damos mucho la berenjena. Bueno, y la gente que viene aquí a consulta, recuerden que estamos en Guadalajara, Jalisco, o en la que está en domicilio, o en León, Guanajuato también. El teléfono está aquí apuntado, nótenlo para que llamen y se atiendan, a usar por teléfono se pueden atender. Vamos a pasarles en otro video unas recetas. Hasta la próxima, Dios mediante, y sean felices. ¡Tamm tan el panel! ¡T itchyautres! ¡Adiós! ¡P CHES! Gracias por ver el video